Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño. Un saludo desde el observatorio de Griffey Park. Y acá estamos comenzando este pequeño video reportaje desde el downtown, desde el centro de la ciudad angelina. Así que estamos queriendo grabar nuestros videos ya en formato 4K para que ustedes puedan disfrutar de mejor calidad estos videos. Así que aquí estamos viendo, poco a poco nos vamos alejando del centro de Los Ángeles, California. Así que vamos a hacer un breve paneo de izquierda a derecha para que ustedes puedan apreciar la ciudad de Los Ángeles, vista desde el observatorio de Griffey Park. Acá estamos viendo la vista hacia el norte, como pueden observar en pantalla y pueden ver la gran cantidad de casas y residencias que hay en esta zona. Así que comenzamos nuestro viaje desde acá, haciendo el paneo lentamente para que ustedes puedan apreciar esta vista panorámica desde acá. Un saludo a todos aquellos que están pendientes de todos los videos que estamos documentando en nuestra estadía acá desde el mes, del final es de mes de marzo. Y hoy en este mes de abril estamos visitando muchos lugares que en nuestro primer viaje no pudimos documentar. Así que en esta oportunidad quería compartir con ustedes tomas totalmente diferentes, ya basados en mi primera experiencia. Así que acá estamos viendo para que ustedes vean ya parte de lo que es Los Ángeles, una gran parte que lo podemos apreciar desde acá, desde Griffin Park. Así que si tú quieres venir a pasear a Los Ángeles, California, puedes poner en tu agenda o colocar este lugar como un punto de atracción turística, donde vas a conocer parte de lo que es la ciudad y aparte de eso, tener un poquito más de conocimiento sobre las ciencias astronómicas. Acá estamos viendo una de las principales y conocidas calles de Los Ángeles, que es la Permo, ¿verdad? Así que puedes, vamos a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver un poquito más de cerca la ciudad y cómo está actualmente el tráfico. Aquí pueden observar, pueden observar, ahí va, son las calles de acá de Estados Unidos bien georreferenciadamente bien ordenadas, ¿no? Porque acá todo se respeta y es más fácil ubicar en una dirección. Así que para que ustedes puedan ver, esta es parte de lo que es la vista panorámica de Los Ángeles, California. Así que esperamos que te haya gustado este pequeño video desde acá, desde el observatorio de Griffin. Así que nos vemos pronto en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.